¿Cómo habría que enfrentarlo a Racing? Bueno, nosotros tenemos que tratar de seguir jugando de la misma manera, de obligarlos al rival a que se vea obligado, valga la redundancia, a sacrificarse a lo que hace el estudiante. Racing es un rival para respetar, tiene delanteros muy buenos, pero nosotros trabajaremos pensando en estudiantes. Le preguntaba a uno de estos compañeros, ¿cuáles son las claves de estos estudiantes? Creo que pasa mucho por la humildad y el sacrificio, porque es un equipo donde la mayoría somos muy jóvenes, tenemos mucho hambre de triunfar. Y bueno, aparte del excelente compañerismo que existe, creo que son las cosas que reúnen estudiantes para estar en la punta. Hambres de triunfar. Algonzaba le estuvo en la mira de la gente de Boca Junior. ¿Qué piensa, cuáles son las posibilidades de emigrar de este estudiante? Bueno, si es así como los comentarios lo indican, para mí es una satisfacción muy grande que un club como Boca se fije en mí, pero en este momento tengo la cabeza puesta en estudiantes porque me debo a esta gente que es la que me dio la oportunidad de jugar en primera. Entonces tengo que estar con la cabeza muy tranquila y la mente fría y saber que por el momento voy a permanecer en estudiantes. De los distintos momentos que te han tocado vivir en tu carrera futbolística, ¿cómo calificarías el que estás viviendo hoy? Bueno, yo creo que personalmente me encuentro muy bien porque estoy muy cómodo en el grupo y se me está dando uno de mis sueños que era jugar en primera y hacer una buena campaña. Gracias, y a entrenar. Bueno, gracias a vos. Hasta luego. Gracias.